El café da para mucho porque alguno me habéis hecho alguna notación. A ver, Miquel, en las debilidades faltaban cosas y alguna bastante gorda, ¿no? Sí que es verdad que en debilidades no me he referido directamente a ellas, sería nuestro sentido de pertenencia. Hemos vivido en una sociedad bastante combativa, toda esta cultura que hemos tenido revolucionaria, etc., nos ha tocado mucho, sobre todo en esta zona, y lo que era la pertenencia a la Iglesia era algo problemático. Otras pertenencias eran mucho más evidentes, pertenecer al pueblo, pertenecer a esta ideología política, pero pertenecer a la Iglesia Católica ha sido un tema un tanto peliagudo. Eso lo sabéis vosotros muy bien que lo vivís en vuestra carne. Entonces sí que es verdad que una de nuestras debilidades ha podido ser esa. Una falta de una pertenencia muy clara y a la vez muy abierta. Yo a los seminaristas les decía que esto era como Barrio Sésamo. Barrio Sésamo era mi serie. ¿Por qué? Porque una identidad puede ser una identidad fuerte o débil. Y una identidad puede ser cerrada o abierta. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que si una identidad es fuerte, el precio que hay que pagar es, ¿qué es? ¿Abierta o cerrada? Una identidad muy fuerte, ¿qué tiende a ser? Cerrada. Si somos una identidad fuerte, cerramos. Y si una identidad es abierta, tiende a ser débil. Entonces, ¿cuál es la tarea del siglo XXI? Sencillo. Tener una identidad fuerte y abierta. Y nuestro drama es que a veces nuestra identidad es débil y cerrada. ¿Estamos de acuerdo, no? Oye, esto sí, hay que viralizar esto, ¿eh? Y luego pedimos derechos y nos hacemos ricos, ¿no? Con esto el diagnóstico del siglo XXI está hecho. Entonces, el sentido de pertenencia. Entonces, vamos a ir a por las fortalezas, ¿eh? Porque obviamente, si hacemos un dafo y después de dos mil años seguimos aquí y estamos en todo el mundo, incluso la iglesia, donde más es machacada, más está creciendo, significa que algunas fortalezas tiene, o tiene la gran fortaleza de saber quién es su fuerza. Y las oportunidades es lo que tenemos nosotros que saber distinguir y trabajar. Entonces, vamos a por ellas. Entonces, fortalezas de la iglesia. Entonces, según Henri de Libac, catolicismo significa igualdad, diversidad, universalidad. Eso significa, según Henri de Libac, catolicismo. La iglesia, precisamente, en la medida en que toca el fondo de la persona, es capaz de llegar a todos, ¿eh? Y de hacer de que cada uno brota su armonía específica. O sea, si la iglesia tiene en sí misma la igualdad, acordaros que son palabras muy manidas, ¿no? La igualdad, la diversidad y la universalidad. Entonces, la igualdad de nuestra dignidad común de hombres y mujeres nos la da a ser hijos, hijas de Dios. Entonces, somos radicalmente, en lo más profundo de la palabra, iguales. A la vez, somos diversos. Esto culturalmente hoy está en lucha, ¿eh? En todo el tema de género, etcétera, que tenemos, hay un atasco y hay una indigestión. Porque no sabemos si en las ideologías, si somos totalmente iguales y si somos totalmente diversos. Entonces, la iglesia tiene una lógica paradójica. Se puede ser, a mí me encanta de ser católicos, que somos gente que tiene un pensamiento complejo. En el pensamiento protestante radical hay una dialéctica. Si hay una tensión entre Dios y el hombre, solamente me quedo uno. Si hay entre la fe y la iglesia, solo uno. Si fe y sacramento, solo uno. Si escritura o tradición, solo uno. Mientras que en el catolicismo decimos Dios y el mundo. El ser humano y Dios. La gracia y la libertad. La escritura y la tradición. La igualdad y la diversidad. O sea, está muy bien que en la iglesia seamos iguales, seamos diferentes y seamos universales. Es decir, no hay ninguna situación humana, genuinamente humana en la que hay el Evangelio, no tenga una palabra de salvación para eso. Bien. Según eso, lo que nosotros necesitamos en esta época es realizar una síntesis, tener una visión, hemos dicho antes. Durante décadas hemos estado haciendo análisis y quizá los primeros 50 años del posconcilio han tenido mucho de ese análisis, de ir viendo cómo teníamos que trabajar distintos aspectos de la fe. Entonces, un concilio, el año que viene hacemos los 1700 años del concilio de Nicea, año 325. Pues Nicea y Trento, Nicea costó 100 años aplicar, hasta que llegó Constantinopla. Trento todavía don Miguel comía con la SC, las cucharas del seminario eran seminario conciliar, pero era el concilio de Trento. O sea, un buen concilio requiere casi siglos para su aplicación. Y en el concilio Vaticano II también necesitamos al menos 100 años, ¿sabes? En el 2065 cumplimos 100 años. Hay margen, ¿eh? Para cumplirlo. Entonces, ahora es cuando tenemos que hacer esa síntesis. O sea, llegar a vivir la fe de una manera muy sencilla, pero que esa fe nos dé la capacidad de abarcarlo todo. Entonces, en esa síntesis podríamos decir, ¿eh? Que aquí se resumiría, ¿eh? Cuando Benedicto XVI comenzó su pontificado, su primera gran encíclica fue una sorpresa. Porque todos decíamos, bueno, ¿qué dirá como este gran teólogo como primera encíclica? Pues Dios es amor. Dios carita sexta. Entonces, y la maravilla de nuestra fortaleza es que Dios me ama por ser exactamente quien soy. Esto es una maravilla. ¿Por qué Dios te quiere? Hombre, me quiere, pero si yo fuera de otra manera, igual me lo ganaría. ¿Os acordáis del pelagianismo que hemos dicho? Pues cuidado, ¿eh? Ya veo varios pelagianos aquí, ¿eh? Os detengo más. Os vuelvo. Ah, no, me vuelo yo. Era yo. Es decir, yo tengo que merecer que Dios me quiera siendo de otra manera distintada como soy. Porque Dios no me puede querer como soy. ¿Suena esto? Entonces, la maravilla de ser cristianos es que Dios a ti te quiere exactamente tal y como eres. Eso no significa que dé por bueno todo lo que tú haces o todo lo que te ha pasado. No, no, no. Pero es que Dios te quiere a ti. Porque Dios es amor. Esta es nuestra fortaleza. Si esto no lo ponemos en el centro de todo, con letra de mármol capital extesa, se nos borra todo. Entonces, llegamos a ser como Dios. Acordaros, ¿eh? Pablo dice a los de Colosas, santos. Vosotros sois los santos. Es decir, los que le dejáis al Espíritu Santo que os mueva por dentro. Llegamos a ser como Dios cuando nos dejamos amar siendo pobres. Somos pobres. Mi pobreza es que yo necesito, como hombre, como mujer, ser amado. Porque yo lo necesito. Entonces, cuando yo me dejo amar en mi pobreza, es ahí cuando soy fuerte y soy verdaderamente rico. Y esto es lo que no tiene la gente. Nuestra gran fortaleza es que nuestra manera de mirar... Imaginaos, miramos en nuestro pueblo pasar gente de otras culturas y religiones. Me gustaría saber qué careto ponemos cuando pasan ellos o ellas. O sea, nuestra mirada de cristianos es que tú miras a cualquiera diciendo a ti Dios te ama exactamente tal y como eres. Da igual tu ideología, si eres ateo, si eres musulmana. Da igual. Es esta nuestra fortaleza de estar enraizados en esa experiencia de que yo, en la medida en que me dejo amar en mi pobreza, es ahí cuando soy fuerte. Eso también es de Pablo. Perdona, ¿el documento es...? Deus Caritas es, número uno. El número uno de Deus Caritas es, es para enmarcarlo. Y Dios no nos ama a todos en general. Que también Dios nos ama a cada uno. A cada uno. Dios no tiene una mirada genérica. Dios es la total atención sin intención. Dios te mira porque se queda chucholico mirándote. Tú le dices a Dios, ¿qué miras? Y dices, no, 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 es que me gustas. No puede ser. Que yo te guste una persona como yo. Se entiende esto, ¿no? Si yo la sé lia o parda, si yo... Entonces, nuestra fortaleza va por ahí. Un Dios que es amor. Un Dios que nos ama exactamente como somos y como estamos. Eso no quiere decir que no nos sueñe mejor. Eso es otra cosa. Pero su amor es incondicional. Entonces, los cristianos somos esas raras personas que creemos no solamente que el amor existe, sino que el amor con mayúscula está en todo y lo cambia todo. Y nos va a cambiar y nos va a regalar cada vez más a Dios. Y aquí, otro temita. Cómo se conjugan verdad y amor. Porque claro, yo he dicho que Dios es amor y aquí el sentimentalismo nos hace mucho daño. El amor romántico es una herejía perniciosa. ¿En qué sentido? Porque consideramos que el amor es una cuestión de sentimientos. ¿Os suena esto? Entonces, cuando he dejado de sentir, ¿qué hacemos con el matrimonio? Lo rompemos. Porque ya no te quiero. Entonces, cuando estamos hablando del amor, el amor cristiano, el amor germino, que es Cristo, siempre se conjuga con la verdad. O sea, la verdad del amor y el amor de la verdad. Entonces, esta es una de nuestras originalidades y nuestras fortalezas. Porque el amor es la verdad. Por tanto, lo que os decía antes, cuando decimos yo tengo razón o yo tengo la verdad, si eso no lo digo desde el amor, es mentira. Eso es pura ideología. Aunque sea religiosa. Si yo os hablo de Dios, pero no lo hago desde Dios, yo no os estoy hablando de Dios. Os estoy dando ideas. Eso era la herejía número uno. El gnosticismo. Entonces, una frase de Garrigou Lagrange que me gusta. Joder, ¿por qué los católicos caemos tan mal? Es que tenemos que caer mal. Sí. ¿En qué sentido? Los creyentes somos intransigentes en los principios. Con los principios somos intransigentes. Lo que dice el Evangelio es así. Lo que Dios dice de la vida humana es así. Lo que Dios dice de la doctrina social es así. Lo que Dios dice del matrimonio es así. Las verdades. Somos intransigentes en los principios porque creemos en la verdad. No podemos rebajar la verdad. Luego diremos que no llegamos a ella o que no podemos. Pero la verdad es la verdad. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Intransigentes en los principios porque creemos en la verdad. Pero somos transigentes en las acciones porque creemos en el amor. O una persona que ha caído o que ha hecho cosas muy feas. Nosotros no podemos ser intransigentes con esa persona. Tenemos que ser totalmente transigentes en ella porque la amamos. El paradigma de esto es obviamente Jesucristo, Jesús. ¿Qué hace Jesús en el Evangelio? Ningún fariseo era tan duro como Jesús a la hora de denunciar lo que era el pecado. Suena esto, ¿no? La terraza de víboras. ¿Quién nos está ayudando ahí a huir de la condenación, etcétera? Está en el Evangelio. Y nos ponemos nerviosos. Bueno, Jesús, pues tuvo un mal día como cuando lo del templo y... No, no. Son gestos proféticos por los que Jesús está diciendo la verdad es mi Padre y el amor de mi Padre. Y ahí no transigentes. No tolero que se utilice lo de Dios, lo de mi Padre, para que vosotros justifiquéis vuestras cosas. Ahí colisionaba Jesús con los fariseos, los escribas y los demás. Entonces, los creyentes intransigentes en los principios, porque creemos en la verdad y ahí no podemos hacer rebajas, diremos, bueno, tenemos que intentarlo, pero lo que dice Dios de la cultura de la vida, por ejemplo, es lo que es, sobre lo que es el valor inviolable de la vida humana, lo que es la eutanasia, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es la verdad y la dignidad de la persona humana es lo que es. Hay intransigentes en los principios y a la vez transigentes en las acciones porque creemos en el amor, la total misericordia. Tenemos que tener cuidado en cómo manejamos en la Iglesia Católica el juicio. Esto es delicado, ¿eh? Porque ¿cómo se hace eso, Miquel? Ni idea. Eso nos lo tiene que enseñar el Espíritu Santo los próximos años. Pero a nivel de principios esto es claro. ¿Se entiende esto? O sea, yo no tengo derecho a criticarle, a machacarle, a hacerle daño a nadie. Pero tengo que ser muy honesto diciendo las cosas, Dios las quiere, así. Y luego ya veremos cómo vamos caminando hacia ahí. Para eso está la pastoral. Y ahí está la Iglesia ahora intentando, como siempre, llegar a situaciones duras para ver cómo abordamos pastoralmente el bien de la persona. Por el otro lado, los paganos. Nuestros queridos hermanos, los paganos. Y la parte de mí que es pagana. Acordaros que todos tenemos mezclado, ¿eh? Los paganos. Transigentes en los principios. ¿Suena esto? Los políticos, por ejemplo. Transigentes en los principios. ¿Por qué? Porque no creen en la verdad. La verdad no existe. Un dignatario español de cuyo nombre no quiero acordarme dijo el otro día, la verdad es la realidad. La verdad es la realidad. Ah, ¿has hecho esto? Es que eso es la verdad. La verdad son los hechos. Confundimos el factum con el datum. O sea, una cosa es que pasen cosas, pero el que pasen cosas no les da un estatuto de bondad. Eso decía Köring. Matamos 8 millones de personas, pero eso es un dato estadístico, porque encima eran tan malos que no nos dejaban ser lo que éramos. Se justifica todo. O sea, transigentes en los principios porque no creen en la verdad. Ese es el paganismo. Y estas son las ideologías. Y a la vez intransigentes en las personas porque no creen en el amor y en las acciones. Ah, si tú has caído, ya te despellejarán ya. O sea, no hay piedad, no hay compasión. En cuanto a alguien cae en desgracia, se le hace papilla. Suena esto, ¿no? Entonces, nuestra actitud como cristianos debe ser justamente la contraria del paganismo. La persona es sagrada e inviolable y hay que ir a por ella, hay que salvarla y hay que jugárnosla por ella sin condenarla. Acordaros, yo he venido al mundo a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Entonces, esto no quita con que tenemos que ser valientes y proféticos a la hora de defender el Evangelio sin que nos avergoncemos de él. Se ve aquí la tensión y la paradoja que tenemos que tener los cristianos entre la verdad y el amor. Se ve, ¿no? Hay una tensión. Y esta tensión, en ella nos estamos jugando muchísimo. ¿Cuál es nuestra fortaleza? O sea, que Cristo, él, en persona, es el camino y la verdad y la vida y la resurrección y el buen pastor y el pan de la vida. O sea, no es algo la verdad, sino que la verdad es alguien. Entonces, nosotros no somos unos fundamentalistas ni unos fanáticos, sino que somos unos enamorados del que es el amor. Porque nos quiere, no solamente a nosotros, que somos los buenicos. Como decía aquel dibujante, Mingote. Una viñeta de Mingote, ¿no? Entonces era aquel, como dibujaba ahí unas señoras así, horondas, con el bolsico saliendo de la iglesia y decía una a la otra. Chica, al final nos vamos a salvar los de siempre. Esa es la imagen social que damos, o que tienen de nosotros, de los católicos, ahí fuera. Cuidado, ¿eh? Los católicos somos unos zumbados, que estamos obsesionados, y otra todavía más gorda. Cuando yo estaba en la pastoral gitana en Roma, estaba el talañe, un gitano ahí de Montenegro, con el xigarrico en la boca, con un martillo, pim, 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 y estaba haciendo calderos de cobre. Entonces una vez fueron unos a evangelizarle. Bien vestidicos, de dos en dos, no doy más detalles. Entonces estaba Can Can y los otros hablándole del Señor y la palabra y tal. Y les dice, estamos aburridos de serviros de escalera para que vosotros subáis a vuestro cielo. Y siguió, pim, 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 otro ahí, agacharon la cabeza y se fueron. Se entiende, ¿no? Esa es una imagen terrible, porque da la impresión de que nosotros, los cristianos, queremos salvarnos. Nos, cuando en realidad el Señor nos ha mandado al mundo y nos bautizaron para salvar al mundo. De hecho, en el juicio final el Señor no nos va a preguntar sobre la fe, ni sobre la esperanza. Solo va a hacer, encima nos dio, hice un spoiler. Mateo 25, ya nos dijo, el examen final va de esto. Tuve hambre, tuvo sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel, estaba enfermo. Suena, ¿no? Entonces, el cristianismo no genera una ideología, sino que genera una vida. Esto es una fortaleza, no me digáis. Buah. Oportunidades. En una época de cambio drástico, o sea, están cambiando tantas cosas, que son los aprendices los que heredan el futuro. O sea, nosotros, convencidos, ¿eh? Yo, convencido, ¿eh? Toda la vida estudiando teología y lo que dice el catecismo en la Iglesia Católica y el Denzinger. O sea, no digo que nosotros no hemos aprendido y no sabemos la doctrina. Que espero que sí. Y que nosotros estamos ahí estudiando algunos de vosotros la doctrina social de la Iglesia, para lo que son las áreas de la Unidad de Atención Pastoral. Pero, en una época de cambio drástico, son los aprendices los que heredan el futuro. Porque tenemos que tener la mentalidad de gente que sigue a Jesús y es discípula de Jesús. Y Jesús cada día nos quiere enseñar algo a través de su Santo Espíritu. ¿Estamos también convencidos de esto? Nadie podemos decir, ya hemos llegado, y yo ya, total, para lo que hay que ver, ya voy a cerrar los ojos. ¿No? Porque ya lo sé todo. Los eruditos generalmente se encuentran equipados para vivir en un mundo que no existe. Un erudito, a veces me pasa, ¿eh? A los que hemos estudiado un poco y hemos dado clases, nuestro fallo es, nos hacéis una pregunta y de repente, ¡paj! damos al interruptor y empezamos a dar. Lección número 13. ¡Ping! O sea, somos eruditos. Pero igual esa persona no te ha preguntado eso. Igual esa persona necesitaba que tú primero la escucharas para saber realmente qué está pasándole a esa persona. Porque en el fondo, cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. Y esto os lo digo para que nos quitemos el miedo. O sea, las oportunidades son que vosotros que sois católicos y católicas y apostólicos vais por la calle en vuestro pueblo y os encontráis con una persona que está mal. Y dices, yo ya me pararía para hablar con esta persona, pero ¿qué le digo? ¿Suena esto? ¿Qué le digo? Nada. Esa persona necesita simplemente que alguien tenga el mínimo de misericordia para que se pare y haga la pregunta que hacemos, pero que no la hacemos. ¿Cómo estás? Es muy distinto. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Verdad? Hasta luego. O sea, un cristiano o una cristiana es como esos colesenses, que eran cuatro y el de la trompeta, como los de Corinto, que cuando salían de la liturgia, salían a la calle, pero habían cambiado. Y entonces estaban dispuestos a contagiar lo que ellos habían recibido. De tal manera que, sabiendo y teniendo al que es la verdad, su actitud ante los demás era una actitud de apertura porque confiaban en que al final cada uno en el fondo ya sabe lo que necesita. O si no lo sabe, en un momento dado, me pedirá que yo se lo diga. No sé si me estoy explicando. O sea, no hay que tener 14.000 ideas en la cabeza para evangelizar, sino que hay que tener una actitud de apertura hacia Dios y hacia el otro. Y las cosas vienen dadas. Recordaros que estoy diciendo que este es un proyecto no programático, sino paradigmático. Jesús cuando dice, oye, tranquilos, ¿eh? Cuando os lleven a los tribunales no os pongáis nerviosos. El Espíritu Santo ya pondrá palabras en vuestra boca, ¿no? Dejarle hacer algo al Espíritu, por favor. No, es que soy tan humilde que no le quiero dar trabajo a Dios. Entonces ahí el Espíritu con la etiqueta de nuevo, desde la confirmación, ¿no? Sin hablar en el sobrefico. Entonces, se entiende lo que significa erudito. O sea, no es la mentalidad de que yo ya tengo un pack de información y al primero que me viene se lo suelto. Porque siempre habrá que esperar a que el otro me pregunte para que yo le diga. Acordaros que es la fe cuestionada y discutida. Entonces, cuando alguien me cuestiono o me pregunta, cuestionar significa preguntar, yo ya le puedo responder con toda sencillez, ¿eh? Es que me he encontrado con Jesús. Algo tan sencillo. O sea, tenemos que ser como niños en nuestra mentalidad y en la manera de hablar. No ser gente complicada. Ya que los católicos tenemos más vueltas. Empezando por mí. Este mundo exige de nosotros un testimonio total. Entonces aquí, la palabra testimonio, testigo, es la palabra mártir, martiría. Mártir en griego significa literalmente testigo. Simplemente un testigo es una persona que le ha pasado algo. Y como le ha pasado algo, eso le impacta y se le nota. Entonces, cuando hablamos de un testimonio total, estamos hablando de un testimonio, esto suena así fuerte, ¿no? Amor hasta la muerte. Hasta la muerte no en el sentido de mi amigo Firas, que está en Irak. Que ya cada vez que nos despedimos me dice, bueno, Miquel, ya hemos estado otra vez. Estaba en Madrid el otro día. Ellos en Irak, el amor hasta la muerte tiene unas connotaciones. Aquí normalmente, amor hasta la muerte significa hasta el final y hasta el final de nuestras vidas. Entonces, es muy bonito que si leemos el final del Evangelio de Mateo, 28 a 20, Jesús dice, Y es aquí que yo estoy con vosotros hasta el final de los días. Y ahí se acaba el Evangelio de Mateo. Y el final del Evangelio de Marcos es, ellos salieron a anunciar la palabra y el Señor confirmaba con signos la palabra de ellos. Y ahí termina el Evangelio de Marcos. Por favor, miradlo, ¿eh? No me estoy inventando. O sea, Marcos dice al final, último versículo, Ellos salieron, decían la palabra y el Señor confirmaba con signos. Esto es una interrogación retórica. No levantéis la mano y decís a mí, no, socado uno que se lo quede. ¿Nos ha pasado alguna vez que cuando con humildad hemos ido en nombre de Dios a intentar darle algo a alguien, han pasado cosas a esa persona y a mí mismo? Pasan cosas cada vez que yo en nombre del Señor salgo de la línea de lo razonable y me meto en el terreno peligroso del otro o de la otra que me da tanto miedo y en mi debilidad me he puesto ahí a merced de Dios y han pasado cosas. Ese es el final de Marcos. Mientras que en el final de Mateo, literalmente si vamos al origen de la palabra, ya perdonaréis lo pedante que me estoy poniendo ahora, pero es que hay una cosa que dice el griego que ni siquiera el latín es capaz de traducir, porque cada idioma es intraducible. Entonces, en griego no dice yo estoy con vosotros hasta el final, literalmente está diciendo yo estoy llevando hasta el final todo, que es muy distinto. O sea, te estoy cogiendo a ti, cargo contigo, sin teleusas, y te llevo hasta el telos, hasta el final. O sea, Jesús es el que a nosotros nos lleva, nos consuma en el amor y nos lleva a él hasta el final. No somos nosotros que por puños aguantamos hasta el final. Eso sería la herejía llamada pelagianismo. Si no somos pelagianos, tenemos que creer que ese amor hasta la muerte no es el nuestro, sino que es el de Jesús, que es el amor hasta la muerte. Entonces, una verdad que invade el alma y el cuerpo. Por tanto, estamos hablando de la verdad y del amor. No es solo la verdad o solo el amor, sino que es que nuestra vida, cuando nos ponemos en la clave de fiarnos de Dios, es el Señor el que lleva hasta el final nuestra vida. Fijaos lo que es el lenguaje. En latín, Jesús dice, tenéis que ser perfecti. Y en castellano, tenéis que ser perfectos. Perfecto en latín significa literalmente que uno está acabado, completo. Perfacio, o sea, está hecho hasta el final. Ya estamos cocidicos, ya estamos hechos. Perfecto. En griego es teleioi. Y telos la palabra significa fin. O sea, la persona que es teleios en griego, significa que es una persona que vive de tal manera que eso que está viviendo lo va a vivir hasta el final. Pero no lo va a vivir hasta el final por puños, sino porque el Señor nos ha cargado a nosotros a la espalda y nos está llevando a Él. El Evangelio no lo cargamos nosotros. El Evangelio nos está llevando a cada uno de nosotros. Si esto nos lo creemos, estamos en una oportunidad inédita. Porque nosotros no somos gente que tiene una ideología, sino que somos personas que tenemos una experiencia que nos toca ahora regalarla. Es un regalo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es un don recibido que por su propia dinámica se convierte en un don donado. Hola, Frosé. Somos un don, acordaros. Estaba el don, la visión, el propósito, la diferencia y el impacto. Esto es súper bonito. ¿Quién eres tú? Tú eres un regalo. El Evangelio es poder decirle a una persona tú eres un regalo. Y yo considero que yo puedo llegar a ser un regalo para ti. Entonces, el don recibido que se convierte en un don donado. ¿Quién es la persona perfecta? En el Evangelio, cuando Jesús dice sed santos, o sed misericordiosos, o sed perfectos, literalmente lo que está diciendo ahí es sed personas que por gracia están dispuestas a ir en el amor hasta el final. Eso significa santos. Porque le dejamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos lleve. Personal y comunitariamente. Luego, esto no es una pesada carga. Y Ranner creo que era el que decía el Evangelio es una pesada carga ligera. Otra vez, paradoja. A los estudiantes, cuando les daba clase a los seminaristas, el primer día de clase ponían en la pizarra arriba, en mayúscula, paradoja. Entonces decía, el 70% de mis preguntas tienen como respuesta paradoja. Y en el examen final os voy a preguntar sobre la paradoja. O sea, se lo ponía fácil, ¿eh? Entonces, es una paradoja. Es una pesada carga ligera que cuanto más la llevamos, más ella nos lleva. O sea, ser amigos de Jesús es ¡Ojo, qué carga! Jesús dijo en el Evangelio, no, chicos, ya me deis pena. Mi carga os voy a poner en la espalda. Mi yugo es llevadero, mi carga es cristianos. Con los ombricos, así viene la cabecita, los ojos para arriba. La única de las virtudes que no es cristiana, la única, todas las demás son cristianas, porque son humanas, es la resignación. ¿Quién es un cristiano o un católico? Ya ves, nos resignamos. Esa es la imagen social que damos. Justamente los hombros para arriba y la carica... ¿Por qué? Porque si mi carga, si mi yugo es llevadero y mi carga ligera, todo otro yugo y toda otra carga que no sea la de Jesús es pesado. O sea, la persona que no conoce a Jesús tiene un peso añadido terrible. Y nosotros estamos llamados a, con ese amor hasta el final, hasta la muerte, recordarle a la persona que hay una manera de vivir en libertad. De hecho, esta frase de Jesús, que os juro que la dijo, es La verdad os hará... ... ... ... Yo creo que no. Que la mayoría de las Biblias pone La verdad os hará seguros, la verdad os hará intransigentes, la verdad os hará juzgadores, la verdad os hará equis. La verdad os hará libres. Entonces, la libertad es que ese amor que está llevado hasta la muerte. Y es una verdad que invade el alma y el cuerpo. Porque invade mi ser. Nosotros no somos una cuadrilla de fanáticos, sino que somos una cuadrilla de enamorados. O amigos que nos dicen a mí, alguno que me dice, ¿qué pasa? Flipadillo. Somos unos flipados. Porque te levantas a la mañana y sonríes y se me sigue. Todo va bien. Todo va bien. Entonces, amor hasta la muerte en este sentido, en el de no, amor hasta la muerte. Porque ya hemos muerto. Lo que viene, esto ya es el cielo. Entonces, este mundo nos pide que seamos otros Cristos para nuestro prójimo. Fijaros que otro Cristo en la eclesiología clásica, en la Edad Media, ¿quién era? El Alter Cristus, el Papa, los curas, en nuestra formación, bueno, tenéis que ser para la comunidad como una especie, una imagen de Cristo, que es la cabeza del cuerpo, etcétera, etcétera. Vale, vale. Pero ahora que estamos desarrollando toda la eclesiología del Concilio Vaticano II, una de las cosas que se está diciendo ahora, que en esta diócesis la decíamos en el año 16, ¿verdad? suena, es la sinodalidad. O sea, todos en la iglesia somos corresponsables porque el rostro de Cristo en el mundo no lo da una persona, no la da hoy yo, por muy obispo que sea, sino que el rostro de Cristo es una especie de puzzle que lo completamos en cada comunidad cristiana a todos los que la formamos. Entonces, ¿quién es el que evangeliza? No el fenómeno que sabe muchísimo de evangelización, sino quien evangeliza la comunidad. ¿Se ve esto? Miradlos cómo se aman. Cómo se aman ellos. Fijaos esto en la iglesia, cogiendo el guante que has dicho antes, o sea, fijaos en la iglesia cuánto tenemos que avanzar por aquí. Cuánto daño nos hemos hecho unos a otros criticándonos, dividiéndonos, juzgándonos porque es que estos son o sí y estos son asa. Y el demonio tiene unas maravillosas agencias de información. Una vez a mi hermano Alfón, le comentaron, pero estamos hablando de un tema y, pero tú no crees en la actuación del demonio en este mundo. Y dice Alfón, hombre, no mucho, el otro casi se desmaya, ¿no? Y dice Alfón, es que últimamente tiene unas agencias que le funcionan tan bien que ni le hace falta actuar. se entiende, ¿no? Nosotros mismos, por cierto, diablo, diabalein en griego significa separar y simbalein, símbolo, significa unir. Cristo es el simbolón, es el que ha venido a unirlo, a recogernos, a convocarnos a toda la humanidad. Simbolón. Diabolón, de ahí viene diablo, es el que corta, el que divide. Entonces, nosotros tenemos que ser en este mundo hombres y mujeres de comunión. Y eso significa ser otros cristos. Vuelvo a lo del principio. Acordaros que decía el paso de la cristiandad al cristianismo. En una época que se llama modernidad. Entonces, ¿la modernidad es buena o mala? Según discernimiento. ¿En qué sentido discernimiento? Porque en la modernidad no nos queda otro remedio, entre comillas, que ser santos. La única alternativa para ser cristianos es dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Fijaros si estoy diciendo cosas que las sabemos todos. A todo esto, todo lo que hoy estoy diciendo en la mañana, lo tenéis ya en el pack que os metieron ahí en el disco duro con el bautismo. No estoy diciendo ninguna cosa distinta a lo que sea la fe. Entonces, la modernidad es nuestra aliada. Fijaos que con esto estoy diciendo que no tenemos que ser una secta fuera del mundo diciendo qué mala suerte tenemos que ahora la gente no es como hace cien años. Si pasamos de la cristiandad al cristianismo, o sea, la cristiandad se ha muerto. En los años cincuenta fue herida de muertes. Cuando empezaron los electrodomésticos, las vacaciones, la civilización del consumo, nos dijeron que las cosas no daban la felicidad. Cosa que ha traído maravillas, la lavadora, eso es un monumento. Acordaros, lo que hemos dicho de la ciencia y de la técnica. Pero otra cosa es que junto con las cosas se nos mete una mentalidad pagana según la cual yo no es como me llamo, sino al final la pregunta que tendríamos que hacernos si fuéramos honestos es oye, tú, ¿cuánto te llamas? O sea, ¿cuántos ceros tienes en la cartilla? Que es lo que nos interesa, no cómo te llamas, no me da igual. Suena esto. Esto en la sociedad lo tenemos. Entonces, la modernidad es nuestra aliada porque nos obliga a ser cristianos y modernos de alguna manera. Aunque la palabra está muy manida, ¿eh? Jean Guiton, que era un laico al que Pablo VI le quería tantísimo, Pablo VI estaba en el ámbito en aquella época de la democracia cristiana y por eso tenía tantos problemas con ciertas cosas que pasaban en España entonces, ¿no? Entonces Jean Guiton, Pablo VI le hizo el homenaje de... lo nombró cardenal a un laico porque el cargo de cardenal no es propiamente un cargo eclesiástico, no es un sacramento. Entonces Jean Guiton decía que qué drama de tiempo el nuestro se lamentaba en el que los católicos no son modernos y los modernos no son católicos. Eso estamos hablando del año 65. Ya había nacido y tenía un año cuando dijo Jean Guiton esto. Por eso calma. Os he dicho, bueno, en el concilio llevamos 60 años de concilio lo vamos pillando. Nos hemos dado cuenta de que la modernidad puede ser nuestra aliada. O sea, no digo ni demonizarla ni comérnosla con patatas entera. Hemos dicho reconocer, interpretar, elegir. Tenemos que ser personas capaces de discernir las cosas muy buenas que hay en nuestro mundo si es que queremos evangelizar. Porque a veces ¿qué nos pasa? Que los que no son cristianos y son de ciertas ideologías en nuestros pueblos funcionan a bloque. Y nosotros por reflejo también funcionamos a bloque. los cristianos tenemos que ser capaces de individuar y de ver qué cosas muy buenas hay en nuestra época y en toda persona. Y focalizar esa parte para desde ahí enganchar. ¿Se ve esto? si no estamos fuera del tiempo somos una especie de flipadillos que como burbujas flotamos en nuestro tiempo pero no tenemos los pies entonces lo que estamos aquí planteando como oportunidad es que nosotros tenemos que tener los pies en el suelo que pisa la gente y el corazón en el cielo. Las dos cosas. Vuelve a ser una maravillosa paradoja. Entonces la modernidad es nuestra aliada y la postmodernidad no es es un obstáculo. La gente de menos de 35 años y lo constato cuando hablo con esa gente con ese segmento de edad suena ¿conocéis gente de menos de 35 años? Vale, pues ellos sin darse cuenta funcionan con valores cristianos porque no tienen un corazón de eruditos sino de aprendices. O sea si yo os digo que vuestros hijos estarían dispuestos a copiar de vosotros en aquello que les gusta de vosotros pero para eso vosotros tenéis que descodificar vuestro catolicismo y en lugar de vivirlo como un bloque de mármol nos toca vivirlo como una vivencia de alguien que nos quiere y que con el Espíritu Santo nos hace descubrir cómo en vuestros hijos hay cosas que el Espíritu Santo está haciendo porque hay muchas cosas muy buenas que están haciendo los que no son creyentes y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir dónde actúa el Espíritu y ver que ahí está actuando Dios entonces tú padre por muy católico que seas tienes que tener una actitud de aprendiz para aprender de tus hijos aunque sean unos ateos y no vengan a la misa ¿se entiende esto? mientras que si tú vas de erudito para la gente de menos de 35 años les ponemos nerviosos porque creen que somos un marmolillo el Evangelio es un bloque de mármol que nos han metido en la cabeza y ya tenemos la verdad automatizada entonces esto le da al cristianismo ligereza si no el cristianismo es pesado y si encima somos pelagianos ¡ay! qué pena la vida ¿verdad? qué mal está todo menos mal que yo me voy a salvar como decía aquel cantante Martín Valverde ¿no? ¡ay! como duele ser humilde eso es indigesto católico vamos lo último que se puede ser en esta vida entonces tenemos que ver en esta época una oportunidad para repensar nuestra fe insisto no poner en duda lo que nos dice la fe pero sí poner en duda como de hecho yo vivo la fe en el encuentro con cada uno seguimos estando de acuerdo mi discurso es negativo y fíjate Miguel que cenizo está o... bien vale vale ¿qué es ese traje? Fabrice Haddad es para mí el mejor filósofo francés que hay en este momento para que veáis que la vida puede cambiar Fabrice Haddad es hijo de lo que serían los sefardíes y todos aquellos judíos que fueron expulsados en el siglo XV de Castilla y de Aragón y de Navarra y de otros sitios hijo de judíos en Túnez padres trotskistas revolucionarios ateos raza judía trotskistas y ahora es un padre de familia numerosa católico y el mejor filósofo francés entonces Fabrice Haddad tiene muchísimos libros y él habla de que nosotros tenemos que tener esa capacidad de hacer una lectura creyente de nuestro tiempo no haciendo rebajas a la fe sino teniendo la capacidad de encarnar la fe con la gente actitudes propias la paciencia ¿suena esto? es que llevo no sé cuántos años comiéndole la oreja a mi hija y no hay manera Dios ¿cómo te trata a ti? con impaciencia y te está corriendo a gorrazos por la calle todo el día Dios a ti y a mí no ¿verdad? o sea Dios nos trata con paciencia serenidad no nos ponemos a histéricos porque no piensan y no son como nosotros queremos serenidad calma ahí están pasando cosas fidelidad a quien somos y a lo que somos sobriedad porque si yo soy una persona impulsiva y consumo y estoy todo el día el catolicismo en mí no es verdad lo que ven mis hijos o mis vecinos o la gente en mí es que soy un paganito con un pequeño barniz católico para que seamos como las señoras de Mingote al final nos salvaremos los de siempre estas actitudes lo magnífico de nuestra época es que ya no se aceptan las razones a medias una anécdota una madre con el niño de tres años y en la escalera se encuentran con una señora que tenía una cierta situación la señora se puso nerviosísima y empezó a dar explicaciones atropelladamente y aquella madre me dijo ¿y sabes lo que hizo el crío? dijo ¡oy, oy, oy! criatura de tres años ¡uy, oy, oy! y aquí hay una crítica ¿eh? ¿cómo vamos a los medios de comunicación empezando por los obispos? vamos con las verdades del todo en la humildad de que mira igual no le hemos hecho esto bien pero aquí queremos comprometernos en este tema como vamos muchas veces con las razones a medias porque no tenemos que tampoco mancharnos demasiado ¿qué hacemos en los medios de comunicación? el ridículo esto suena alguna vez de habernos visto a los dignatarios eclesiásticos haciendo el ridículo pues no si aquí hay un problema hay un problema ¡jo! es que ha ganado la pedrastia pues la víctima a por ella a intentar resarcir la venida que se pueda todo el mal que se le ha hecho y luego crítica interna ¿eh? oye ¿cómo ha podido pasar eso entre nosotros? uy, a ver ¿qué pasa aquí? o sea no conformarnos con razones a medias sino ir al fondo de las cuestiones pues que sois pecadores vaya novedad pero el pecado nuestro es el de ahora ¿eh? no el de hace 100 años entonces en la iglesia tenemos que tener una actitud de búsqueda de la verdad y si alguien nos critica aceptar con deportividad y con humildad pues tiene razón pero estamos intentando cambiar las cosas ¿se entiende esto? y ahí me vuelvo a lo de Garigula Ranch ¿eh? intransigentes con las verdades transigentes siempre con la persona si una persona no vive y hace todo desde el Espíritu Santo todas sus obras serán vanagloria cuidado ¿eh? es que estamos actuando obramos bueno ¿quién obra? ¿en mí? ¿el Espíritu o mi Ego? ¿con qué intenciones estoy yo hablando a vosotros? o sea ¿la actuación qué es? fijaos lo que yo estoy haciendo o qué maravilla que una persona como yo en este momento Dios me esté tocando el corazón para que yo pueda estar haciendo eso entonces cuando nos toca hacer algo por el pobre cuidado ¿eh? cuidado estamos hartos de serviros de escalera para que subáis a vuestro cielo si yo tengo la suerte enorme de acercarme a un pobre yo tengo que arrodillarme ahí porque a mí se me está dando la oportunidad de tener ahí un contacto con el propio Cristo ¿se va entendiendo esto? no hacemos filantropía o altruismo sino que justamente Dios nos va poniendo los pobres en el camino y ellos nos salvan entonces si una persona no vive y hace todo desde el Espíritu todas sus obras serán vanagloria y ahí tendríamos que quitarnos la escafandra de buenos cristianos hay una especie de moda lo de la escafandra va por la película aquella Wonder Wonder era aquel niño que era totalmente deforme y los únicos días que le saludaba la gente en la calle era el día de carnavales porque salía de astronauta entonces como salía con la escafandra toda la gente le saludaba en el cole y tal pero al día siguiente pum se quitaba la escafandra y con su deformidad pues otra vez la gente le daba repelús entonces a veces los cristianos vamos con escafandra que esa es la pose de que somos los buenos nosotros no sé si se los nota ¿no? cuidado lo de buenos cristianos es intentamos ser seguidores de Jesús caminamos reconocemos que estamos en camino y que hay cosas que todavía no las tenemos pero a pesar de todo llevamos el evangelio no desde lo buenos que somos sino desde lo bueno que es Dios entonces aquí la modernidad nos obliga a una mayor radicalidad entonces hay que eliminar y luchar contra el extremismo en la iglesia los extremismos y tenemos que ser cada día más radicales radical viene de radix raíz personas enraizadas en el amor de Jesús entonces nunca seremos lo suficientemente radicales y siempre tendremos que huir de los extremismos entonces cuidado con los catolicismos extremistas que se cogen una idea y venga tiramos de argumento y el sínodo de la sinodalidad Hechos 10 es el texto que escoge bueno de Francisco habla todo el mundo pero dudo si alguien ha leído a Francisco en muchas redes sociales y muchas cosas entonces hay el texto que él elige para la sinodalidad que no es simplemente un sínodo sino que es un cambio de programa o de paradigma ¿qué cambia en este mundo? el paradigma ¿cuál es el paradigma? Hechos 10 Pedro y Cornelio están en Cesarea Marítima Pedro ha ido a visitar la pequeña comunidad cristiana que está en Jope y en Cesarea Marítima estaba Poncio Pilato y todas las legiones y allí había un centurión que se llamaba Cornelio y Pedro tiene un sueño y le dice van a venir unos extranjeros y no tengas miedo a ir con ellos y a Cornelio le dice en un sueño Dios vete a la casa del curtidor de Simón el curtidor y llama ahí al que está allí y llévalo a tu casa y él te dirá lo que tienes que hacer y Pedro esa noche tiene un sueño maravilloso que es el que permite que los cristianos comamos cerdo langosta y esas cosas porque había alimentos que eran kosher y otros alimentos que eran impuros y acordaros que Pedro sueña que cuatro ángeles con una gran sábana bajaban y allí había todo tipo de alimentos y le dice Dios a Pedro venga Simón come y no, 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 no yo no puedo comer esto esto es impuro ¿os acordáis, no? eso está en los hechos de los apóstoles no llames impuro a lo que yo he creado para Dios no hay nada impuro lo impuro está en el corazón no fuera y eso hace que Pedro con ese sueño y con ese mandato del espíritu vaya a casa de Cornelio Cornelio se arrodilla porque le considera un ser divino Pedro le dice le agarra le toca Pedro a un legionario romano y le dice no, no, no que soy un hombre como tú y Cornelio le dice algo inusitado pasa a comer a mi casa y va Pedro y sus compañeros ¿qué hacen? entran en casa y comen no me digas hace lo mismo que había hecho Jesús con tanto escándalo entrar en casas de pecadores y comer con ellos Jesús hacía esto que nos pide ahora Dios que compartamos la mesa del mundo de la gente que entremos en sus casas porque de ahí surge la simbiosis entre los que ya conocemos al Señor y todos los paganos que todavía no le conocen ¿cómo se hace esto? Tote y Cristi os darán la receta yo ya he hablado entonces tenemos las debilidades las amenazas las fortalezas y las oportunidades entonces yo lo que pretendía era que nosotros desde el corazón digamos oh pues qué bien que nos haya tocado este tiempo porque está todo por hacer perdiendo 4-0 en el descanso y el partido está ganado oh maravilloso salimos al campo a comernos todo no está Josian de Portero sino que el Espíritu Santo como cuando estabas en el iceberg ¿te acuerdas? pero está ganado el partido o sea Dios quiere llegar y está llegando a todos y a nosotros nos toca colaborar con el Espíritu para que Él llegue a todo el mundo y esta es la época que nos ha tocado entonces yo os invito a que bendigamos el tiempo que nos ha tocado vivir y bendigamos la gente que tenemos en la calle que no juzguemos a la gente porque no conoce a Jesús sino que nos planteemos si igual Jesús me había mandado a mí para esa persona preguntas si es que hay alguna o comentarlos bien si está claro me alegro porque eso es la base pero por favor plantearos preguntas porque luego Tote y Cristi en línea de ayudarnos en la UAP nos irán dando pautas de cómo ellos desde hace años se dedican a evangelización y es gente experta en las concreciones y en los aterrizajes de lo que yo pongo como planteamiento esto es un planteamiento un marco mental y cordial y ahora lo que toca es seguir concretando las cosas no quería pasarme y quería dar lugar entonces los discípulos esto es Fabio Rossini un filósofo Fabriz Haddad un teólogo un párroco romano Fabio Rossini que habla que Jesús siempre mandaba a los discípulos ¿cómo? ¿de uno en uno? siempre de dos en dos porque cuando uno va a un sitio uno es un personaje mientras que si van dos el hecho de que ser dos en el envío en la manera de ir tú no vas en nombre propio sino que siempre es un nosotros que vamos en el nombre del Señor entonces ir en comunidad es la la condición indispensable nunca evangelizamos solos sino que vamos de dos en dos y entonces eso nos ayuda a ser como David y no como Saúl que con esto yo tuve problemas de conciencia porque le decía a Dios pobrecico Saúl si no ha hecho más que obedecerte y tú le condenas ¿os acordáis? va a la guerra y luego en lugar de quemar los dos despojos en el sacrificio los reserva para luego hacer un sacrificio a Dios y le dice Dios pues por no haberme obedecido pobrecico chicos si se lo ha hecho eso Señor y luego llega a David que las lía pardas y le dice Dios tú si que eres de mis ojos pero claro Saúl era como Rambo que decía esta es mi guerra mientras que David cada vez que iba a la guerra por muy pardas que las liaba a veces siempre decía porque esta es una guerra del Señor entonces en el envío nosotros sabemos que esta no es nuestra guerra que es Jesús el que nos está diciendo tú vete y llévales mi palabra y mi reino entonces en el envío en la defensa nosotros vamos de dos en dos en la defensa y Jesús nos dice que nos manda como lobos en medio de corderos o como corderos en medio de lobos parece que esto es segundo ¿no? entonces claro nuestras actitudes ante el mundo si eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nosotros no podemos utilizar la violencia Jesús no entró en un caballo en Jerusalén tema importantísimo como habían entrado todos los reyes hasta entonces entró en un burrico ¿y quién es ese burrico? pues cada uno de nosotros solo que nos pasa como aquel burro que ya cuando lo monta el Señor y entra en Jerusalén empieza a osana al rey y dice el burro por fin por fin se me entiende se me considera el burrico entonces nosotros vamos como corderos en el equipamiento no se nos está pidiendo que vayamos con técnicas de vendedores con grandes discursos de seducción sino que nosotros tenemos que ir con la con la sencillez de que buscamos el cara a cara con la persona entonces no vamos equipados más que con unas sandalias pero ni siquiera de repuesto y y vamos a la casa y comemos lo que nos dan de tal manera que nosotros solamente buscamos el contacto tú a tú con la persona y de ahí pueden empezar a pasar cosas y luego en el mensaje entonces nuestro mensaje os he dicho antes no preocuparnos de lo que tenemos que decir sino que cada vez que nos vamos a encontrar con alguien decirle al Espíritu Santo ¡esh! aquí como un clavo ¿eh? conmigo decirle eso al Espíritu y que lo que vaya a pasar sea tuyo y luego lo más importante es en el personaje porque a veces en la iglesia nos hemos convertido en personajes nos hemos hecho una escafandra mientras que tenemos que ser personas entonces cuando se va de dos en dos uno no puede ir de guay sino que por vergüenza torera si yo voy con otro a evangelizar es que vosotros no sabéis quién soy yo y el otro me dice ¿pero de qué vas? porque el otro me conoce entonces yo tengo que ir desde la debilidad de lo que supone que yo soy un miembro también débil y necesitado entonces cuando se va de dos en dos se apoya en el uno al otro porque cada uno sabe también las debilidades del otro entonces el hecho de que estemos aquí en San Marcio y estemos los que estemos no es porque somos los mejores sino que Dios a la batalla siempre va con elementos radicalmente insuficientes y hasta mediocres empobrecicos entonces eso es lo que nos quita la presión de que a la hora de ir a evangelizar no tenemos que ser unos cracks unos fenomenales sino que tenemos que como estamos haciendo hoy tener una formación mínima unos resortes mínimos pero luego ir con toda la confianza porque cuanto más nos ponemos en manos de Dios más Él lo hace gracias Rodolup esta era la imagen que quedaba todavía pendiente una pregunta has dicho al principio que estamos en un cambio de época y no en una época de cambio creo que creo que la charla que nos has dado nos has dado una charla con autoridad de conocimiento y de entendimiento que nos has hecho entender fácil pero en esta época de cambio que estamos viviendo algo que no tiene nada que ver directamente con lo que has dicho pero que se está dando en esta sociedad nosotros como cristianos ¿cómo le tendremos que enterar a un sacerdote que está rezando para que se muera el Papa? ¡Ay Señor! Hay que rezar para que esas sacerdotes para vivir el Papa antes os he dicho os he dicho que en nuestra época tenemos que huir de los extremismos y que tenemos que ser cada vez más radicales entonces ahí el drama está en que puede haber cristianos incluso curas cuyo alimento en lugar de comer comida sana comen comida basura entonces comida basura ¿qué es? a ti borrarte de ciertas redes sociales que te van formateando la cabeza y el corazón porque esas redes sociales no hay que ser inocentes están alentadas y alimentadas por ciertas agencias de noticias detrás de las cuales hay ciertos grandes lobbies ciertas internacionales y ciertas autoridades supranacionales cuyo objetivo es no precisamente el bien de la iglesia católica sino que ésta desaparezca entonces las tácticas de intoxicación hoy vienen por los dos extremos entonces el demonio no ataca por el frente que es más fuerte siempre atacará por el frente más débil entonces más daño nos hacen a veces los ataques que vienen desde una supuesta ortodoxia y corrección dogmática y doctrinal que de los ataques que vienen de una especie de rompimiento o progre de la verdad entonces ahí tenemos que ser muy astutos y saber que los ataques a la iglesia vienen de cualquier flanco y que a veces los que parecen que son los más católicos porque dicen cosas tan estupendas es muy interesante ver quién está detrás de ellos pagándoles para que digan eso y no puedo decir más no es casual nada nada es casual por eso hay que luchar bien eso es San Miguel la zorrería San Miguel siempre te dice que hay que atacar el flanco débil porque el demonio también te busca el tuyo débil entonces ahí tenemos que tener por eso Fran Palmero nos dijo el otro día cuidado qué formación recibimos qué medios de comunicación elegimos entonces no tenemos por qué tragar todo lo que ciertos blogs dicen incluso eso o sea saber que eso se cuece ahí está muy bien pero al final todos los días dedicarle a eso 13 minutos te va conformando la cabeza sin darte cuenta porque utilizan argumentos que aparentemente son muy bien hechos aquí hay que salvar la identidad católica y esas cosas como no como no cuidado el drama de la iglesia es volver a tener un carácter sectario de tal manera que los católicos acordaros lo que decían de los paganos Garigula Grange el demonio quiere que nosotros seamos como los paganos que seamos absolutamente transigentes con las verdades que nos dé igual todo pero que a la vez con las personas seamos absolutamente intransigentes entonces cuando tú ves y esto es de San Ignacio de discernimiento de espíritus que cuando se habla del Papa con un tono no hay que mirar el que se le dice sino el como se lo dice la persona que ya ha puesto verde al Papa en 2000 años de historia ha sido una oblata dominica que era Santa Catalina de Siena que le decía al Papa todo menos guapo pero porque el Espíritu Santo le decía a Santa Catalina oye saca una cartica y di esto del Papa que está allí en Aviñan viviendo como un manajá y que se venga a Roma ya entonces no estoy diciendo es ilegítima la crítica dentro de la iglesia y la denuncia profética lo que estoy diciendo es que la denuncia profética tiene que ser del Espíritu Santo y con eclesialidad y último ejemplo Erasmo de Rotterdam era el tío más listo del siglo XVI sus denuncias a los pecados de la iglesia eran impresionantes o sea no había otro intelectual en toda Europa como él y se dieron cuenta que San Ignacio de Loyola y Puzcoa no zorro les había dicho a los jesuitas que ni leyeran Erasmo de Rotterdam entonces le iban los intelectuales ahí en París pero pero Íñigo ¿por qué has dicho que Erasmo de Rotterdam? y Íñigo callaba 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 pero ¿por qué no Erasmo de Rotterdam? si ta 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 y como buen vasco dijo una sola palabra levantó la cabeza y dijo enfría y siguió arrastrando o sea si alguien te enfría el corazón y te calienta la cabeza eso no viene del Espíritu Santo eso viene del demonio mientras que si eso te calienta el corazón y te aclara la cabeza eso viene del Espíritu Santo pues ya está con esa clavecica alante bueno ya está nos hemos pasado siete minutos gracias aplausos 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 aplausos